Viernes 13, la serie. Friday the 13th, The Series, es una serie de televisión de terror producida entre Estados Unidos y Canadá que se emitió durante tres temporadas desde el 3 de octubre de 1987 hasta el 26 de mayo de 1990. La serie sigue a Mickey y Ryan, dueños de una tienda de antigüedades, y a su amigo Jack en su intento de recuperar antigüedades malditas para ponerlas a salvo en la bóveda de su tienda. Originalmente la serie sería tutelada The 13th Hour por el productor Frank Mancuso Jr. Pensó que alejaría a los espectadores y en su lugar tomó el nombre de Friday the 13th para así atraer deliberadamente al público. A pesar de este título, la serie no tiene ninguna relación con la serie de películas del mismo título, ya que ni Jason Voorhees y ningún personaje relacionado con las películas aparece en la serie. Sin embargo, la serie y las películas tienen varios vínculos con el reparto y el equipo. El productor del programa Frank Mancuso Jr. fue el productor de la serie de películas desde Viernes 13 Parte 2 hasta la última entrega distribuida por Paramount. Viernes 13 Parte 4 Jason Takes Manhattan en 1989, un año antes de que terminara la serie de Jackson. El protagonista de la serie, John D. Limay, protagonizó Jason Goes to Hell de Final Friday. La estrella invitada, John Steffer, interpretó a Tommy Harvest en The Friday the 13th, A New Beginning. Y el director de los episodios, David Cronberg, apareció en Jason X, Jackson vs. Freddy. Cancelación Los dos primeras temporadas tuvieron 26 episodios, sin embargo, la tercera temporada se interrumpió debido a la decisión abrupta de cancelar la serie. El elenco y el equipo fueron informados del final de la serie mientras filmaban el episodio número 20 de la tercera temporada, que terminó siendo el final de la serie. La cancelación fue tan repentina que no pudieron filmar más episodios o más escenas que proporcionaran algún tipo de cierre a la misma. ¿Quieres saber más acerca del mundo cómic? Este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos sigues en nuestras redes sociales como BowldeComic. Gracias por ver este video. ¡Hasta la próxima!